El día de hoy en este vídeo vamos a encontrar a todas las personas que han sido maldecidas por Flickr. Las tenemos que rescatar. ¿Para qué amigos? Para obtener varias pegatinas. Esta es una pregunta recurrente que me hacen en el canal. Me dicen, Gámezis, ¿cómo podemos rescatar a estas personas? Primero que nada amigos, les recomiendo que vayan al centro de la ciudad de PKXD. Aquí va a aparecer un tablero que dice, salva a todos los que fueron maldecidos por Flickr. Aparece un cuadro cada cierto tiempo, me parece que son 3 días. Así que solamente disponemos de este tiempo para poder liberarlas. La primera persona está muy cerca del concesionario de Ariel, en frente de esta tienda de artículos premium. Y lo que tenemos que hacer para liberarla es pulsar en el signo de varita mágica en forma de estrella. Si estamos jugando en un dispositivo móvil, lo que tenemos que hacer es deslizar nuestro dedo en forma del trazo que nos acaba de aparecer. Yo les recomiendo que sea despacio amigos, porque si lo hacen muy rápido no lo van a poder lograr. Yo en este caso estoy utilizando PC. Para los que tengan PC es muy sencillo, solamente tenemos que sostener el botón de clic y seguir también despacio el patrón. No siempre sale la primera amigos, no se desesperen. Hay que tener mucha paciencia, pero la verdad es que no es nada difícil. Quizá en uno o dos intentos lo puedan lograr. A veces hasta en el primer intento. Una vez que hayamos terminado va a aparecer la palabra mágica Ocus Pocus. Y hace referencia que nosotros movemos la varita mágica y por arte de magia vamos a liberar a este personaje. Ahora es tiempo de ir a buscar las cuatro restantes. Así que vamos a ir rápido. Pueden utilizar la escoba voladora o cualquier transporte que ustedes usen para abarcar más terreno. Ya encontramos la segunda. La segunda se encuentra muy cerca de la escuela. Aquí donde está el gran árbol. Y vamos a hacer lo siguiente amigos. Este patrón es todavía mucho más fácil. Casi es una línea recta. Así que yo les recomiendo que no se confíen. Vayan despacio. Y lo van a lograr muy fácilmente. Aquí está amigos. Lo logramos. Ahora la palabra mágica es Abracadabra. Y vamos a liberar a esta persona que estaba maldecida por Flicker. Pero ya no más. Ahora es tiempo de buscar la siguiente. La siguiente no está muy lejos de aquí amigos. Lo que tenemos que hacer es utilizar una escoba voladora y subir a este gran árbol. Aquí vamos a encontrar a la chica Crazy Ron. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pulsar el botón. Y vamos a descifrar el patrón. Este está un poquito más complicado amigos. Así que hay que ir despacio para que lo hagamos a la primera. La palabra mágica de ahora es Alakazam. Listo chica Crazy Ron. Puedes volver a la carrera. Vamos por la siguiente persona. Ahora es la número 4. Ya solo nos faltan dos más. Así que vámonos rápido en la escoba voladora. Para llegar muy cerca de la torre de PKX de Builder. Al fin encontramos la penúltima persona infectada. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya saben ya hemos practicado. Así que vamos a tratar de lograrlo en el primer intento. Cada vez amigos hay algunos patrones que están más difíciles que otros. Algunos son prácticamente una línea recta. Esto es lo interesante de estas misiones. Así que ya lo hemos liberado. Ahora solamente nos falta una persona que está infectada. Y esta se encuentra muy cerca de aquí. Así es amigos adivinaron. Se encuentra hasta arriba de la torre de PKX de Builder. Así que vamos a ir subiendo por este tobogán. Recuerden que en este tobogán se encuentra un cofre muy especial. Vamos a llegar con la última persona. La quinta persona. Y vamos a resolver el patrón. La palabra mágica de esta última persona es Ocus Pocus. Y lo vamos a liberar. Curiosamente aquí se encuentra Flicker. Se preguntarán. ¿Cómo salen estas personas infectadas? Y es que Flicker está utilizando los cristales que se llevó de la cueva. Él nos dice que Nathana está luchando con sus hechizos. Pero él está muy empeñado en hacer su propio ejército. Y apoderarse de todo el universo de PKX de. Pero esto no lo vamos a permitir amigos. De nosotros depende poder liberar a todas estas personas. Hay que estar muy atentos cada tres días. Cuando aparezcan los nuevos infectados. En el álbum de pegatinas vamos a ver los stickers que nos hacen falta. Y lo que tenemos que hacer es liberar a 15 y a 35 personas infectadas. Para que nos puedan dar estas pegatinas. Y podamos cumplir el álbum. Existen otras pegatinas en esta actualización. Pero las veremos en un próximo video. Algo que es muy común amigos. Es que a veces se nos pasa liberar estas personas. Una vez que se nos pasen. Se nos pasa el tiempo. Ya no vamos a poder regresar y liberarlos. Es decir que nos vamos a quedar sin completar estas pegatinas. Por eso es muy importante estar pendiente cada cierto tiempo. En este caso cada tres días en cuanto aparezcan. Yo se los estaré informando. Muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que no podían liberar a estas personas infectadas. Yo los invito a que tengan la versión más actual de PKXD. Para que no tengan ningún problema. Ya saben que si les gustó este video. Dejen su super me gusta. Para apoyar este canal. Se los agradecería muchísimo. Suscribirse para todos aquellos que no están suscritos al canal. Déjenme su super comentario. Yo soy Gámesis. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.